Sí, que siga girando, como en los viejos tiempos, vinimos acá a hacer una tomita de contacto a Canin para probar la NK300 o 300NK, como más te guste, acá dice 300NK que es la nueva CFMoto y ahora vamos a pensar a probarla en la nueva CFMoto 300NK 2023 con nueva gráfica y una facha tremenda miren lo que es esta moto bueno, vamos a probarla guante, casco, shock, todo preparado y nos fuimos nos fuimos mira bueno, toma de contacto con la 300NK es esta moto y ahora se llama así, antes era NK300 a las 300NK, estamos acá en Canin probando esta máquina mira, vamos a probarla mira, vamos a probarla para que la bastante ágil esta NK300 hace bastante que no subimos un video a Youtube no los tengo abandonados amigos simplemente nos pueden seguir en Instagram en TikTok siempre como arroba el paio bajo videos pero hemos dejado de estar haciendo 7, 8 videos al mes voy a parar un poco para decirlo mejor pero estamos tirando uno o dos por mes no nos olvidamos del primer público que tuvimos simplemente es que Youtube lleva muchísimo tiempo amigos, muchísimo tiempo quiero que lo entiendan y no me olvide de ustedes para nada, no me olvide de ustedes son mis primeros amigos mi primer público me debo a ustedes, por eso es que me vine hasta acá hasta Canning para probar esta moto la nueva NK300 de CFMoto una moto que está costando hoy en día 1.527.000 pesos a día 8 de marzo de 2023 y por lo que me dijeron en la agencia en Único Motos entregando el 50% de valor tenés 12 cuotas sin interés con DNI por el banco francés tenemos conectividad Bluetooth también que yo tengo apagado acá tablero súper completo dos mapas motor como nos tiene acostumbrado CFMoto acá lo podemos apreciar que rápido que enciende el tablero mucho más rápido que la 400 nueva bueno miren doble mapa motor modo cono modos por nosotros estamos usando un modo por bastante completita una facha tiene esta moto ahora la van a ver cuando me baje sarpada este encendido tipo Suzuki que me gusta mucho buena calidad de componentes la verdad que por un millón y medio de pesos no tenemos mucho para elegir bueno acá están concluyendo esta moto muy de ciudad muy ágil para para la ciudad muy pero muy ágil y con muy buena tremenda la frenada que tiene ágil eso es lo que es esta CFMoto 300 NK vamos a parar un poquito acá porque se las quiero mostrar antes de seguir andando y andando en ruta también si bien es es cómoda la moto ¿sí? ¿todo bien querido? si bien la moto es cómoda ¿tienes la facha que tiene? por eso me baje para que vean lo linda que es esta moto miren con estas tomas de acá que simulan esto es el 8 de una Yamaha con la R1 y la R6 nueva ni hablar pero queda muy bonito muy deportiva acá tenemos esta patente que está metida acá abajo pero bueno se ve que la tienen así buena calidad de componentes los frenos no están firmados por J.Juan pero bueno son J.Juan una buena cubierta también tiene radial que si bien es china tiene componentes abrasivos bastante blandas no es uff pero son mucho mejor que una CMRF cordial y eso está como intermedio de una primera marca y esto ahora miren la facha que tiene esta moto hasta ahora lo que no me está gustando el igual que el modelo anterior es que el caño de escape ven el tacho del caño de escape está bastante bajo por ende toca en alguna lomita sobre todo cuando venís cargado o yo que soy pesado puede llegar a tocar eso es lo único que no me agrada ahora a nivel facha es zarpadísima millón y medio de pesos con ABS frenadisco bastante bien equipada full LED vuelvo a decir es muy bonita tenemos buena autonomía que no se la sacamos ahora porque la verdad que el review que le hice ahora no recuerdo se hacía 3 litros cada 100 ahora nos subimos de vuelta y vamos a hacer un poquito de ruta porque acá en lo que es una calle cerrada tenemos muy buen dribbling con esta moto gente muy buen dribbling radio de giro cambia cortita aceleración freno doblo hago lo que quiero contra manillar la meto por todos lados muy dócil y sobre toda la cosa la veo una moto ideal para el que viene de una NS200 si de ese tipo de moto o de una moto más chiquita da un saltito a un 300 que no está muy caro y tiene una buena calidad si de espacio acá déjenme dicho acá igual abajo de este video si se compran si se comprarían la 300 viene acá SF moto 2020 vamos a hacer un poquito de ruta a ver como va acá vamos a hacer un poquito de ruta nos vamos a hacer un poquito vamos a hacer un poquito La seguridad queda enfrenada y sobre todo para surfear el tráfico La fron rojo que se pone a verde y salimos Es una moto mucho más divertida que su hermana mayor, la 400 NK Mucho más divertida, más liviana también, con mucha más salida Y ahí vamos Projeamos bien el tráfico, se filtra bien Pasamos a terminar todos los coches Vamos a terminar todos los coches Pasamos 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 a terminar todos los coches